Quiero cantarte expresiones que nacen de mi corazón No son solo palabras, son sentimientos reales Que expresan todo mi amor Para quien lo merece, Jesús mi salvador Así te lo digo mi Dios Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Quiero cantarte expresiones que nacen de mi corazón No son solo palabras, son sentimientos reales Que expresan todo mi amor Para quien lo merece, Jesús mi salvador Así te lo digo mi Dios Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor Te quiero, te amo, te adoro con todo mi Dios Mi amor quiero expresarte, entregarte en mi vida Señor